Va escalado hasta los putos huesos Pero bueno Somos felices Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo otra vez al canal Hoy había grabado otra intro antes de irme Porque iba a hacer una cosa distinta a la que vamos a hacer hoy Pero la he decidido grabar a final Porque tela la que nos ha caído Prefiero que veáis la ruta de hoy Que lo que tenía pensado Que lo haré la semana que viene Poneos una bandita Abrigaos Poneos ropa impermeable Porque menuda ruta Dentro intro y nos vamos Bueno pues el rollo es que He usado una aplicación que se llama Rocker Y aparte también lo he anunciado por el grupo Madrid Riders Que quedábamos hoy para rodar y demás Lo único lo hice apresuradamente No sé si vendrá alguien Yo creo que vienen dos chavales Pero bueno Está guay La verdad que estas aplicaciones Modan un huevo Hola Hola buenas De todas maneras va a venir yo creo que muy poca gente porque con el frio que hace, vienen dos chicos de Parla también y no sé si a lo mejor este chico también, pues al final va a venir más gente de lo que yo me pensaba, fíjate. Bueno, pues al final han venido bastantes, al final han venido bastantes a la quedada, la verdad que me ha sorprendido bastante, eso mola, eso es bien, lo único, bueno, llevo yo el ritmo porque la aplicación no la tiene mucha gente, la tengo yo solo, y vamos de momento hacia Campo Real, la putada es que nos está lloviendo un poquito, pero bueno, bueno, es lo que hay, esperemos que nos deje la lluvia de terminar la ruta, hay que ir con un poquito más de prudencia y ya está. Pero bueno, como decía Paco, salta con gusto no pica. Si quieres salir al fin de semana, haga frío o haga calor, es lo que toca, ¡tas! Como mola, ir así en grupito, la verdad que está guapo, hombre, no salir solo, darte una vueltecita el fin de semana, con gente que le gusta lo mismo que a ti. Joder, llevo la visera totalmente empapada. Me van siguiendo todos a mí, que yo siempre soy un soy el que me pierdo. Pero bueno, qué responsabilito, eh. Como mola como se ve por el espejo, como se ve ahí toda la gente detrás. Y vamos ahora para Pozuelo. Pues sí, chicos, ¿qué está dispuesto a hacer un motero por su pasión? ¿Qué está dispuesto a hacer un motero por salir a rola de un día? Pues, precisamente eso. Da igual el frío que haga yo. Mira, para que os hagáis una idea, yo anoche me acosté a las 4 de la mañana, ¿vale? Sí, me acosté a las 4 de la mañana porque yo, aparte de la moto, tengo otros vicios. Me gusta mucho la consola, me gusta mucho todo eso. Y me acosté a las 4 de la noche. Pero me he levantado esta mañana a las 8. ¿Por qué? Salir en moto es como una medicina. O sea, todo lo que te ha pasado durante la semana, en este momento, se borra todo. Es verdad. Es el momento en que estás tú, la carretera, tu moto, tus colegas que están detrás. Y se te olvidan todas las penas, es verdad. Es que es así. Esta bomba zumba por eso, ¿no? Pues igual que un ciclista que sale a dar pedales, igual que un tío que sale a hacer footing, aprovecha su tiempo libre pues para salir. Llevo los huevos un poco helados hoy porque hace un frío del copón. Pero esto también es bueno porque te despierta. Estás apavotado del sueño y esto te despierta, hombre. Esto te pone a tono. Hay que dar la vuelta. Voy un poco nervioso porque, claro, van todos detrás de mí y si me pierdo se pierden ellos también. Y como prácticamente no nos conocemos mucho, bueno, no nos conocemos nada porque nos hemos conocido hoy, pues no quiero quedar como un idiota. No conozco muy bien la aplicación de Caliboto y, bueno, pues a lo mejor me pierdo. Pero bueno, espero que lo comprendan. Cuando veáis este vídeo que sepáis que voy muy nervioso porque no quiero perderos por ahí. En fin. Lo guay! Toma ya! Buen adelantamiento! Hasta luego Que guapo, no me da ni cuenta Falta uno Que falta uno, se ha quedado atrás ¿Llevas la aplicación tú? No Vale Buen adelantamiento, me ha gustado, me ha pillado el prevenido Vale, ahora nos dice que tenemos que... Pues no tengo ni puta idea Voy un poco perdido, es la primera vez que utilizo la aplicación Vamos Hey, 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 hey Are we gonna go Save a card Yeah Yeah I ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Congelado es poco! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Joder, hermano! Nos ha salido hoy el tío por la culata, coñillo. Campo Real. Hemos ido a Campo Real y habíamos terminado, casi como quien dice. ¡Jop, hop, hop, hop! ¡Jop, hop, hop, hop! Bueno, pues vamos por finiquitada la ruta de hoy. ¡Madre mía! La de contratiempos Que hemos tenido Que chaparrón nos ha caído Por Dios Pero bueno También ha estado bastante guay Mola, más mola Hasta ahí detrás Vaya tela Bueno, este es un bar de moteros Ya que estamos Hostia puta la que ha caído, chaval Tío Encantado, macho, de verdad Encantado, de verdad, tío Como me mola tu zontes Chicos Igualmente, macho Ha sido una pasada, de verdad Ha sido una putada lo que nos ha pasado Pero bueno Está muy divertido, eh Si ahora lo guay es lavar la puta moto Ahora lo guay es lavar la moto Joder, gracias a vosotros No me esperaba para nada Que fuera a venir Nadie, tío O sea que genial La putada ha sido eso, tío Es que Con la lluvia ya no lo disfrutas tanto No vas tan a gusto A ver si la semana que viene Hace mejor día, macho Bueno Bueno Bueno, chicos Muchas gracias por venir Venga Igualmente Tener cuidadito ahora de vuelta a casa, eh Yo te veo la siguiente semana ¿De qué? Te veo la siguiente semana, ¿sí? Sí, sí Tú seguro, ¿no? Sí Bueno, bueno Vemos la semana, chicos Hasta luego Bueno, pues Espero que hayáis disfrutado la ruta Madre mía, qué frío Me voy a tomar un cafecito Joder, qué frío Y nada, chicos Y chicas Gracias por estar ahí Por habernos acompañado en esta ruta Con la que nos ha caído Y nos vemos de nuevo En siete días En siete días estamos otra vez en YouTube Muchas gracias Hasta luego Chau Chau